de esta forma la confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originarias de bolivia bartolina cisa calificó como un segundo plan cóndor la condena de seis años a la vicepresidenta argentina cristina kirchner y a la destitución de pedro castillo ahora expresidente del perú en una acción que consideran un golpe congresal nos queremos pronunciarnos ante la opinión pública de los que estos últimos días que se está suscitando en américa latina los golpes congresales los golpes judiciales y eso lo vemos nosotros que esto es otro segundo plan cóndor que está viviendo nuestra américa latina antes eran golpes militares hoy son golpes judiciales y golpes congresales queremos manifestarnos nosotros ante el hecho que ha pasado el golpe judicial de esa mafia judicial que lo ha hecho pues contra nuestra hermana cristina fernández las bartolinas dictaron una resolución en apoyo a cristina kirchner en la que repudian la condena de seis años que se le otorgó por defraudación al estado y corrupción primero un repudio enérgico a la injusta condena a la hermana vicepresidenta de argentina cristina fernández de kirchner en un proceso que omite pruebas contundentes sobre la causa que sólo pretenden proscribir a nuestra lideresa de la hermana república de argentina 2 solidaridad con la hermana cristina fernández de kirchner y enviamos desde el estado plurinacional de bolivia los mejores para bienes y con la plena confianza que los recursos de alzada que se plantearán ante instancias superiores revocarán esa injusta decisión flora aguilar primera ejecutiva de las bartolinas también dio lectura a una resolución rechazando la destitución de pedro castillo hasta hace poco presidente del perú considerando el hecho como una ruptura del orden constitucional rechazo a la ruptura de orden constitucional y destitución a un presidente legítimo por parte del congreso peruano por intereses mezquinos de la oligarquia peruana por solidaridad con el hermano pedro castillo y su familia que hoy están injustamente detenidos y exhortamos un trato humanitario en todo el proceso y con el pueblo peruano consecuente a sus principios democráticos y revolucionarios contra las élites peruanas aguilar pide finalmente solidaridad con kirchner y castillo además de trato humanitario con ellos haciendo un llamado de unidad a los pueblos de américa latina para enfrentar a la que consideran ultraderecha que atenta contra los procesos democráticos y los gobiernos populares constituidos en la región preocupados hoy esto pueden tergiversar muchos posiblemente que es una injerencia no los pueblos indígenas somos de la misma sangre los pueblos indígenas compartimos esa revolución esa visión de los transformaciones y los desarrollos de nuestros pueblos de cada país en ese entendido nosotros como confederación nos pronunciamos ante este primero golpe judicial que da a nuestra hermana cristina fernández que ella limbo prohibiendo queriendo proscribir a ella para que pueda ser de nuevo candidata en las elecciones de dos mil veintitrés que tiene eso es proscribir a lideresas que trabajan por el bien de su pueblo rechazamos rotundamente desde la confederación desde nuestro país y así también lo que pasa el día de ayer ese golpe congresal eso a nuestro hermano pedro castillo recordamos en dos mil nueve a manuel celaya lo hicieron golpe congresal golpe del parlamento a este presidente que ha sido electo en dos mil dieciséis a dilma russet hoy lo hace en dos mil veintidós a pedro castillo repudiamos rechazamos rotundamente desde la confederación porque son electos del pueblo que trabajan por el pueblo ahí vemos como organizaciones sociales la derecha ultra derecha en américa latina no permite que sea un presidente indígena eso es lo que pasa aquí por eso los pueblos las organizaciones sociales debemos es estar unidas juntos para defender pues estos procesos democráticos legítimos que el pueblo dio el voto correspondiente para estas autoridades la sangre nos une y rechazamos pues este plan el segundo plan cóndor segundo que hace golpes judiciales y golpes congresistas